Oh, yeah, 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 baby Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Que no me llamas, eso me dio No sé si fue por el verano Que te piense tan, con dosis de amor Besito y mucho calor Los días son mejor contigo Mucho calor Es mejor si estamos bailando y dando Mucho calor Los días son mejor contigo Es mejor si estamos bailando y dando Oh, yeah, yeah, yeah Yo placer, tu sienta boom, está bien Por la música que ya va rápido y la quiero ver Me llamó suena, quiere beber En Río de Janeiro vamos a bailar hasta no más poder Hasta el amanecer La música no baje Que hoy quiero beber Hasta que me reclame Hasta el amanecer La música no baje Que hoy quiero beber Los días son mejor contigo Mucho calor Mucho calor Es mejor si estamos bailando y dando Mucho calor Los días son mejor contigo Tanto Oh, 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 oh Es mejor si estamos bailando y dando Oh, 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 oh Sabes que lo que quiero es estar contigo De mi, tu pa' mi casa Quiero verte en Río Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mas eu vou te dar um conselho Não vai se apaixonar tão cedo Tem que me conquistar primeiro Porque vai ser gostoso Mas pode ser que eu me canse do seu jeito Mira acá pa' mi Sabes que me encanta seducir Si te hablo pa' ti así, así Con la brasileña vas a resistir O si no, no le baje Que yo te veo con mucho esquivaje Seguimos vivitos salvajes Y cómete todo esto que te pide Los días son mejor contigo Mucho calor Es mejor si estamos bailando Y dando mucho calor Los días son mejor contigo Tanto Es mejor si estamos bailando Y dando Y dando mucho calor Yeah, 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 yeah Y dando mucho calor Y dando mucho calor Te confieso llevo un rato idealizándote Toda una vida yo buscándote No sé qué hacer Te ves muy bien Me acercaré Te confieso que lo mío no es realmente hablar Soy algo tímido como verás Pero esta vez no te veré Te lo diré Que me tienes como un loco en adorado Baby la verdad es que tú me gustas demasiado Después de lo demás yo te lo digo bailando Pégate Y es que ahora ya no sales de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate Sabes que soy yo Quien te da calor Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo Quien te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí También soy para ti Por pasar otra noche contigo Hago lo que sea Lo que sea Si tú eres para mí También soy para ti Si te dejas llevar Yo te doy todo lo que quieras No se va a ver qué es lo que tú tienes Que cuando tú me bailas Me pones bien nervioso Cuando te mueves así De manera provocativa Eso me motiva Bailando un reggaetón de lo que antes que te activa De eso que se baila lento Bien pegado Dicelo farro Me mantiene como loco en uno Baby la verdad es que tú me gustas demasiado Porque lo demás yo te lo digo Bailando Pégate Es que ahora ya no suena de mi mente Llegando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate Sabes que soy yo Quien te da calor Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo Yo que te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí También soy para ti Por pasar otra noche contigo hago lo que sea Lo que sea Si tú eres para mí Y yo soy para ti Por pasar otra noche contigo hago lo que sea Y hago lo que sea Tú sabes que me gustas Sabes que me encantas Baila lo lento que eso a mí me mata Dale mamacita Que no tengo prisa Hagamos esta noche una noche infinita No digas que te vas Busquemos un lugar Que no haya nadie Solo haya oscuridad Y bésame lento Paremos el tiempo Tú me tienes como loco enamorado Baby la verdad que tú me gustas demasiado Ven que lo demás yo te lo digo bailando Pégate Es que ahora ya no sale de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate Sabes que soy yo ¿Quién te da calor? ¿Quién te da calor? Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo Y te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Abramate Abramate Tú me tienes como loco enamorado Enamorado Lanzo Abramate Hoy solo de ti Yo creo que quedó claro que Vistiendo el nieve Pégate Para mí Yo pienso y para ti Y uno Ok Algo lo que sea Lo que sea Por ti Amor Yo creo que sea Lo que sea Lo que sea Lo que sea Lo que sea